Bueno, pues este grito muy americano significa que abre sus puertas Universal Studios Hollywood y que nos ponemos ya directamente a entrar. Son las 10 menos 20 de la mañana, empieza a chuchar el calor, ya me he quitado la chaqueta, ahora nos quitaremos la sudadera. Y hemos venido intentando desayunar en el Boodoo Donuts, pero no abre hasta las 11, así que lo dejaremos para merendar. Y vamos a entrar ya al parque, desayunaremos en el parque, y ahora os enseño todo lo que vamos a ir haciendo. Ya estamos dentro de Universal, ahí está la fuente de la entrada, y vamos a hacer un Rock Drop, que se llama Romper la Línea, y eso significa que es ir rápido a una de las atracciones más visitadas del parque, para intentar aguantar ahora la menos fila posible. Y eso es, que vamos a ir a la zona de Harry Potter, para montarnos en Forgiven Journey, que es la montaña rusa de dentro de Hogwarts. Así que vamos a ver si encontramos eso, vamos a ver si desayunamos, y luego ya os cuento que vamos a ir haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, vamos a entrar en Hogwarts, deciros, es obligatorio llevar en todo momento salvo para comer y para beber la mascarilla. Y ahora hay que dejar las cosas en la taquilla, así que después os cuento qué tal en la atracción, ¿vale? Venga chicos, ¡adiós! Es una taquilla que te pone que es dos horas gratis, ¿vale? Para dejar las cosas porque no te dejan subir con nada la atracción. Entonces vamos a dejar todo aquí y luego os contamos toda la salida. Bueno, pues ya hemos salido de Harry Potter, de la atracción, una auténtica pasada, simula que vas en una escoba voladora por diferentes partes de Hogwarts y por supuesto sales por la tienda. Tenemos aquí llaveros, hay mucha gente con toga, en plan friki como digo yo, tenemos ropa especializada de Gryffindor, hay un montón de cosas súper chulas todas y nos vamos a seguir conociendo un poco el parque, ya lo de las tiendas y eso lo vemos mejor a la salida, que solo tenemos un día para este parque, hay que aprovecharlo, que además lo hicieran solo a las 6 de la tarde. Aquí está el Fug Track de Ollivanders, con todas las varitas que podemos tener y encontrar. El presidente de la ministra de magia americana. ¿Qué digo yo? He empezado a desayunar y no os he dicho a todos los viajeros lo que me he pedido para desayunar. Bueno, os enseño. Un donut. Un small coffee. Small en Estados Unidos no significa pequeño, como podéis observar. Small coffee. Te lo dan negro y yo le he echado 4 tarrinas de leche porque te la dan fría. A ver si enfriama un poco. Pero nada, te lo dan en la alerta de fusión. Y luego hemos pedido el donut de los Simpson. Que hemos empezado a desayunarle y bueno, ya hemos empezado a desayunarle. Entonces no os le puedo enseñar entero, pero es gigante. Esto nosotros dos lo comeremos y nos costará acabarlo. Pero si venís a una familia de 3 o 4, no pidáis 2. Con uno que pidáis, de suficiente. O sea, mirad el tamaño con mi mano. O sea, es como mi mano abierta entera. ¿Vale? O sea, que es un buen desayuno. Bueno, esto nos ha costado el donut y los dos cafés 17 dólares con 51 centavos. Solo el donut cuesta 9,99. Los dos cafés, 3. Ya sabéis que en Estados Unidos las tasas van aparte, no van incluidas en el precio. Así que nada, vamos a seguir desayunando y luego vamos a ir a conocer otra zona. A ver si os gusta. Pues aquí estamos, en Springfield. La zona de los Simpson. Los Playgar, lo que está haciendo mi madre, que es sacar foto a todos. Y es que es lo que hay que hacer en esta zona, porque es que todo es como el cole. Es los Simpson, es la serie. Es el coche con el policía, el del donut gigante, donde hemos comprado el donut gigante. Antonia, ¿te habías visto este? ¿No lo ves? No lo había visto. No lo había visto. Luego ahí tenemos el colegio de Springfield. Tenemos Crustyland al fondo. Bueno, el Badulakes, el Crustyburger. Todo impresionante. Bueno, voy a coger algún detallín más y os lo voy enseñando, ¿vale? Aquí tenemos la taberna de Mou, ¿eh? Vamos a entrar dentro para enseñárosla. Es increíble. La barra. Increíble, ¿eh? Increíble. Pegado a la taberna de Mou, tenemos la taberna del granjero, que yo no me sé el nombre, pero bueno, el que tiene ciento y muchos hijos. Y aquí también podéis comer. Mira, tenemos el plato número uno, el Cletus, que es el mejor. Tiene puré de patata, tiene mazorca, tiene pollo, tiene carne. Luego hay pollo frito, tenéis goce, como si fuese hamburguesa de pollo. Bueno, todo de pollo. Y la verdad que está muy rico. Y ahí está Homer Simpson. En el Badulaque. ¡Oye, Apu! Bueno, ya nos hemos hecho la foto con Homer, que además los chicos muy majos. Bueno, el chico y Homer, obviamente. Vamos al Badulaque. A ver si está Apu o a ver quién está. Mira, como os decía, la rosca que hemos desayunado, bueno, está nos la hemos desayunado. Pero bueno, cuesta nueve con noventa y nueve. Y aquí tenemos calcetines, de los Simpson, toda la mercadería que tienen por aquí. Merchandising. Antonia se tiene que probar una cervezada a la hora de la comida. Hola, hello. Tenemos chichetas de Krashtyland, de Krashtyburger. Y luego yo sí veo, bueno, o sea, esta es maravillosa. Luego, si a la hora de comer lo tienen aquí, me pediré una bebida súper especial, que todos los fans de los Simpson la van a conocer, que es el flameado de Mou. Él me viene a comer rosquillas. No, si yo no he pedido más, no he pedido más. Seguimos por la zona de los Simpson y nos encontramos con la comisaría, que no solo están los policías aquí abajo, sino que arriba tenemos al malo maloso. Intentándose escapar. Pero vamos a ir por aquí porque, fijaros, tenemos, bueno, mira, tenemos tour en español. Tenemos aquí los tours, el estudio tour, que es la visita a los estudios de cine de Universal. Y tenemos aquí tours en español a las once y media y a las tres menos cuarto. Entonces, ahora mismo son las once menos diez. Pues en un cuarto de hora venimos y os enseño el tour completo de Universal Studios. En la zona de Jurassic World, que es la zona baja del parque, ¿vale? Eso para que lo sepáis. Zona baja del parque, donde tenemos ahí la momia, la atracción de Jurassic World por aquí. Ahí están construyendo lo nuevo de Super Nintendo World. y detrás tenemos la atracción de Transformers. Así que vamos a dar un volteo por aquí a ver qué nos encontramos. El volteo sonado a los años ochenta total. Vamos a embarcarnos en Jurassic World. Vamos a ver qué nos encontramos aquí porque es una atracción nueva que han reformado hace apenas un par de años. Tiene muy buena pinta, recreaciones en pantallas de última generación, animatronic, y además te puede refrescar un poco. Hoy que hace veintitrés graditos, así que vamos a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! Hemos parado a comer, aquí como vamos a comer, a la entrada te piden certificado de vacunación o prueba de que eres negativo con el DNI para que no puedas engañar, hemos parado a comer y podemos estar sin mascarilla. Bueno, hemos cogido un plato en la taberna de Kletus, que tiene pollo frito, mazorca, puré patata y un pastel, me parece que es así como carne y patata y un refresco. Todo ha sido 23 dólares aproximadamente, tampoco tenemos mucho hambre porque todavía nos estamos haciendo un poco al cambio de horas y demás. Bueno, me quedé sin batería en la cámara y antes de comer, durante este tiempo nos hemos montado en la atracción de Jurassic World, que está muy bien, ya os anticipé que nos íbamos a montar ahí. Aquí nos hemos montado en Transformers, que es una aventura en tres dimensiones, también tira mucho las tres dimensiones en este parque, lo aviso. Y la atracción de los Simpsons en Crustyland, que también es una pantalla virtual, al final no hay mucha atracción al uso tradicional, utiliza mucho las nuevas tecnologías. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a comer, vamos a descansar un poco porque se anda bastante en este tipo de parques y a ver qué tal está la comida. Aquí en la taberna de Moe vamos a comer. Aquí estamos, que ahí al fondo está Barney, con la cervezona.